¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Alculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Estos rituales me los piden muchísimo. Este es un amarre, un amarre de pareja, mi gente. Pero este es un amarre de cuerpo, mente, alma y espíritu y corazón de la persona y voluntad. Este ritual es muy poderoso, muy fuerte. Realmente tienes que estar 100% seguro o segura, o segura, mi gente, de que realmente quieres hacer este ritual para que esta persona se quede contigo. Si realmente no estás seguro, no lo hagas, ni lo intentes, mi gente. Como les digo, este ritual es muy fuerte. Así es que tienes que estar 100% que quieres esta persona que se quede a tu lado. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Como siempre les he dicho, hay que creer, hay que tener fe en lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen. Si no creemos, no tenemos fe, pues entonces no funciona absolutamente nada. Recuerden que todos estos rituales que les hago con mucho amor para todos ustedes son para personas que creen y que tienen fe en lo que estamos haciendo. Si realmente hay personas que no creen y no tienen fe, no pierdan su tiempo estar haciendo los rituales. No les van a funcionar. Así de sencillo. Busquen otra cosa, otra alternativa para que solucionen su problema. Pero si realmente ustedes no creen, no tienen fe en lo que estamos realizando, en los rituales, pues entonces no pierdan su tiempo, mi gente. ¿Ok? Estos rituales no nada más se hace el ritual y funciona. No. Hay que creer, hay que tener fe en lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un velón o sirio, como usted le diga. ¿Cómo está? Tiene que ser rojo. ¿Ok? ¿Dónde pueden conseguir estos sirios, estos velones? Pues los pueden conseguir en internet o en una tienda esotérica, mi gente. Consigan todo lo que se necesita para los rituales. No se pongan a inventar otras cosas. No cambien las cosas que les pongo aquí en los rituales para que las cosas les salgan. Y aparte vamos a necesitar canela en polvo. Vamos a necesitar algo de metal. En este caso yo estoy usando este cenicero. Necesitamos algo de metal. Y vamos a necesitar miel rosa. Como esta que ven aquí. Miel rosa legítima. ¿Ok? ¿Dónde pueden conseguirla? Pues exactamente igual, en una tienda esotérica por internet pueden conseguir todo esto. Vamos a ocupar una bolsita roja o costalito, como ustedes le digan. Como ustedes le llamen. Vamos a ocupar un marcador rojo. No cambies absolutamente nada, mi gente. Y vamos a ocupar polvos amarrador, como lo ves aquí. Estos también los puedes conseguir en una tienda esotérica o en internet. Y vamos a ocupar dos papelitos. Dos papelitos en blanco que no tengan absolutamente nada y que ustedes ya le hayan cortado las cuatro heridas a cada uno de ellos. Y vamos a necesitar el nombre completo. El nombre completo de ustedes y el nombre completo de esta persona con su fecha de nacimiento. Necesitamos los dos nombres completos y fechas de nacimiento. Si no los tienes, como les he dicho en varios rituales, ni lo intentes, no lo hagas. No se pueden hacer los rituales con pedazos. No, tienes que tener los datos correctos de la persona. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer, vamos a dejar aquí los nombres y los papelitos. Vamos a agarrar nuestra vela auxilio, como ustedes le digan. La vamos a limpiar con un pedacito de algodón, con alcohol o una servilleta y la empezamos a limpiar de abajo hacia arriba. Que quede totalmente limpia de todas las energías de terceras personas que trabajaron haciendo esto. Y después de que lo hicieron, que ya lo tienen listo. Si ustedes quieren poner los nombres, lo pueden hacer con el mismo marcador. Ok, es rojo. Ustedes lo van a poner el nombre de ustedes de la mecha hacia abajo. Ponen su nombre, que se quede bien marcado. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. Ok. Y después vas a poner el nombre de tu pareja. El que vas a amarrar a ti. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y así lo vas a seguir haciendo. Poniendo el tuyo y después el de la persona, tu nombre. Hasta que se llene toda la vela completa. Ok. O lo puedes hacer con un palillo de dientes de madera. Como ya les he explicado que es un palillo de dientes de madera. Con ese puedes escribir tu nombre completo. Y después el de la persona que vas a amarrar a ti. Y así lo sigas haciendo. Primero el tuyo, después el de la persona. Después el tuyo y después el de la persona. Y así sucesivamente. Hasta que llenes toda la vela. La mecha hacia abajo. Ok. En cuanto tú empieces a conseguir todas las cosas. Que ya empiezas a. Para ponerte a hacer el ritual. Tienes que estar en un lugar donde nadie te moleste. Que estés tranquilo. Que estés tranquila. Este ritual se puede hacer de hombre a hombre. Mujer a mujer. No importa el género. Ok. Y lo que vamos a hacer con esto. Que vamos a agarrar. Miel rosa. Y le vamos a poner nuestra vela. La vamos a poner. De a la mecha hacia abajo. No de abajo hacia arriba. Agarran su miel y la ponen. Y empiecen a visualizar. Como esta persona va a quedar amarrada a ustedes. Y va a quedar dulce. Va a quedar cariñoso. Va a quedar cariñosa. Va a quedar amable. Va a quedar con deseos. Romántico. Romántica. Visualícenlo. Visualícense con esta persona. Riéndose. Felices. Contentos. Amorosos. Abrazándose. Besándose. Tocándose. Todo. Visualícense. Y le están poniendo la miel. Ya que le pusieron a toda la vela. Que ya la tienen lista. Le pueden poner un poquito de canela encima. Ok. Le ponen un poquito de canela encima. A toda la vela. A toda la vela. Y cuando lo estén haciendo. Le van a poner. Encima del té. Que ya le pusieron la canela. Le van a poner. Polvos amarrador. Y le pones a toda la vela. Y tú. Sigue visualizando y repitiendo el nombre de esta persona. Y diciéndole. Fulano de tal. O fulana de tal. Desde este momento quedas amarrado a mí. Quedas amarrado a mí. Deseándome. Queriéndome. No tienes ojos para nadie más. Solamente para mí. Solamente a mí me amas. No hay nadie más en tu corazón que mi nombre. Que yo misma. Que yo mismo. Me deseas. Me quieres. Me necesitas. Ustedes dicen lo que es todo. Lo que ustedes quieran. Pero tienen que hacerlo. Pidiendo con puras cosas buenas. Con puras cosas bonitas. No haciendo el ritual. Con maldiciones. Molestos. Molestas. No. Es un ritual. Muy fuerte. Para amarrar a esta persona. Pero que se quede amarrada a nosotros. Con mucho amor. Como siempre les he dicho. No queremos amarrar a una persona. Que se quede con nosotros. Y que se quede molesta. Que esté peleando. Que esté. Que la relación sea un caos. No. Queremos que todo sea bonito. Y ya que tengas tu vela lista. La vas a aprender. La prendes con cerillos de madera. No con encendedor. La prendes. Ya la tienes lista. Ahora que vamos a hacer. Ahora vamos a agarrar. Voy a mover este para acá. El primer papelito. Y. Ya le cortamos nosotros. Las cuatro orillas. Ahora vas a empezar a pasarle tu energía. Sigue repitiendo el nombre de esta persona. Y pidiendo. Y visualizando. Como va a quedar amarrada a ti. De cuerpo. Alma. Mente. Espíritu y corazón. Y voluntad. Con mucho amor. Con mucha pasión. Con mucho respeto. Con mucho cariño. Deseándote. Amándote. Que no hay otra persona en su vida más que tú. Que no tiene ojos para nadie más. Solamente para ti. Y ya que le pasaron todas esas energías. Y ya que le pasaron todas esas energías. Bonitas. Al papel. Vas a poner el nombre de esta persona. El nombre de esta persona completa. Y su fecha de nacimiento. Y lo vamos a dejar un momento aquí. Y lo vamos a dejar un momento aquí. Vamos a agarrar el otro papelito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ok. Y después vamos a poner el nombre de nosotras. Sea mujer o sea hombre. Vamos a poner el nombre de nosotros. Completo y nuestra fecha de nacimiento. Ya que tenemos los dos papelitos listos. Vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a poner. Recuerden con el marcador rojo. Ok. Con el marcador rojo. El nombre de esta persona que vamos a amarrar a nosotros. Y el nombre de nosotros también con el marcador rojo. Ya que los tenemos listos. Vamos a agarrar. Lo mismo. La miel rosa. Y le vamos a poner. Pero. Al papelito donde escribimos el nombre. De la persona que vamos a amarrar a nosotros. Le vamos a llenar. Todo el papel. Y sigue repitiendo. Fulano o fulana de tal. Desde este momento. Quedas dulce. Amoroso. Cariñoso conmigo. Quedas amarrado desde este momento conmigo. De cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón y voluntad. Fulano de tal. Y ya que llenaste todo el nombre de esta persona. En el papelito. Lo vamos a poner aquí. Vamos a agarrar el de nosotros. Y lo que queda. Lo vamos a embarrar aquí. En nuestro nombre. Ya no le vamos a echar más. Solamente el que nos quedó en nuestro dedo. Ya lo tenemos de esta manera. Y vamos a agarrar la canela. Y le ponemos al nombre de esta persona. Al papelito de esta persona. Bastante. Ya que le pusimos la canela. Vamos a ponerle un poquito más de polvo amarrador. Le ponemos a todo el nombre de esta persona. No al de nosotros. Ya que lo tenemos. El papelito preparado. Ahora vamos a agarrar. El de nosotros. Y lo vamos a poner encima. Encima del de. Esta persona. Que queden. En nombre y nombre. Siempre. Así. De frente. Ok. Que queden de frente. Los dos. Cuando los despegando. Sigue repitiendo. Y visualizando esta persona. Como está. Amarrada a ti. Como esta persona. Queda dulce. Amorosa. Cariñosa. No tiene ojos para nadie más. Solamente para ti. Te desea solamente a ti. No hay otra persona en su vida. Que quiera. Que ame. Que respete tanto como a ti. Visualízalo. Visualiza esta persona. Amable. Dulce. Cariñosa. Contigo. Y ya que lo tenemos de esta manera. Lo que vamos a hacer. Que vamos a agarrar. Lo que les dije. Sea de metal o sea de barro. Pueden usar el que quieran. De metal o de barro. Vamos a acercar nuestra vela. Con mucho cuidado. Ok. Y vamos a pasar nuestro papelito. Encima. Voy a mover un poquito la cámara. Vamos a agarrar nuestro papelito. Y lo vamos a pasar por encima. Una. Dos. Tres veces. Y después. Lo vamos a prender. Lo prendemos. Yo lo voy a prender aquí. Pero ustedes lo tienen que prender. Con su vela. Y cuando se esté quemando. Ustedes sigan pidiendo. Y visualizando. Cómo quedas amarrado. Amarrado a esta persona. Con mucho amor. Con mucho cariño. Con mucho respeto. Hasta que se queme. Totalmente. Los dos. Que queden las cenizas. Como ven aquí. Si pueden ver. Ahí se ven los nombres todavía. Ok. Que se queme. Totalmente. Todo. Que no quede absolutamente. Nada. Ya que están. Totalmente. Quemadas las cenizas. Lo que vamos a hacer. Vamos a dejar. Que nuestra vela se termine. Cuando la vela se termine. Lo vamos. Vamos a ponerla por aquí. Ya la vela se terminó. Ok. Ahora que vamos a hacer. Con todo. Nuestro. Papelito. Que está. Hecho cenizas. Vamos a agarrar nuestra. Bolsita. O como ustedes le digan. Y le van a hacer un agujerito. Ustedes mismos. No lo pueden hacer. Con una. Con una ropa interior. De ustedes roja. La rompen. Cosen una bolsita. Y. Les va a funcionar. Y le dejan un agujerito. Ahí van a echar. Todas las cenizas. Todas las cenizas. Las ponen aquí. Y después. Lo cosen. O lo cierran. Como ustedes lo digan. Pero tienen que. Si ustedes mismos la hacen. Tienen que ser. Con hilo rojo. Cuando ustedes hacen la bolsita. Tienen que ser hilo rojo. Cuando ustedes lo cierren. Tienen que ser hilo rojo. Si ustedes hacen la bolsita. Tienen que ser. Con una ropa interior. De ustedes. Ok. Ya que lo tienen. Cocido. Y ya lo tienen aquí adentro. Todos los restos. De su petición. Esto. Lo van a guardar. Donde lo van a guardar. Esto lo van a meter. En donde tienen su ropa interior. Ahí lo ponen. Y pueden acomodar. Toda su ropa interior. Encima. Ahí lo van a dejar. Ahí lo dejan. Todo el tiempo. Que ustedes quieran. Nadie va a saber. Que hay aquí adentro. Pero tampoco. Nadie puede estar tocando. Ni queriendo abrir. Ni absolutamente. Nadie tiene que saber. De que ustedes hicieron. Este ritual. Ahí lo van a dejar. Adentro de su cajón. Donde tienen su ropa interior. Todo el tiempo. Que ustedes quieran. Para que ustedes vean. Que si lo hacen. Como les estoy diciendo. Van a ver. Muchísimos cambios. Con esta persona. Va a quedar. Amarrado ustedes. Esta persona. Pero va a quedar. Dulce. Amoroso. Amorosa. Cariñoso. Cariñosa. Con mucho amor. Con mucha pasión. Con muchas ganas. De estar con ustedes. Todo el tiempo. Pero háganlo. Como les dije. Y tengan mucha fe. En lo que están haciendo. Para que las cosas. Les funcionen. Así es que mi gente. Esto. Ahí lo pueden dejar. Hasta que. Ustedes quieran. Puede ser meses. Años. Y aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor mi gente. Y recuerden. Síguense suscribiendo a mi canal. Príncipe lo oculto mi gente. Compartiendo. Dándole like. Prendiendo la campanita. No les cuesta absolutamente nada mi gente. Me ayudan muchísimo. Solamente siempre les he pedido. Que me apoyen. Compartiendo mis videos. Poniendo el dedito arriba. Poniendo buenos comentarios mi gente. No les cuesta absolutamente nada. En suscribirse. A poner buenos comentarios. A ponerle dedito arriba. Y me ayudan muchísimo. Para que YouTube. Siga compartiendo mis rituales. A muchísimas más personas. Se los voy a agradecer de todo corazón. Así les puedo seguir subiendo rituales. Con mucho amor para todos ustedes. Si YouTube sigue compartiendo los rituales. Los videos. Pues con más razón. Les tengo que estar subiendo más. Y más. Y más rituales. Con mucho amor para todos ustedes. Se los voy a agradecer de todo corazón. Recuerden que este número. Es para que te puedas comunicar directamente conmigo. Mándase un WhatsApp. Y te mando toda la información. No contesto llamadas. De videollamadas. Ni mensajes normales. Así es que si necesitas una consulta. Un trabajo personalizado. Me mandas un WhatsApp. Y les mando toda la información. Muchísimas gracias mi gente. Háganlo con mucho amor. Con mucha fe. Crean lo que están haciendo. Y los veo en otro video. Y los veo en otro video.